De acuerdo a la encuesta, el 62% de los entrevistados considera que los pueblos originarios fueron sometidos a saqueos para luego llevar las riquezas a la corona española. El 57.7% dice que la monarquía española debiera pedir disculpas públicas a los pueblos originarios de Centroamérica por haberlos sometido a esas oprobiosas atrocidades y saqueos de sus bienes. En dicho sondeo, los nicaragüenses destacan por tener el mayor conocimiento referente a los próceres de la independencia en Centroamérica. En Guatemala, solamente el 9% de la población entrevistada conoce a los próceres de ese país, a todos. Por el contrario, después en Costa Rica, el 10.7% dice conocer a los próceres. Luego salta a El Salvador con 50.7%, Honduras el 88.6% y Nicaragua el 97.7%. Algunos analistas consideran que el resultado de la encuesta evidencia la necesidad de profundizar los lazos de unidad e integración para la soberanía plena en Centroamérica. Y en esto me parecen tres puntos que podríamos dividirlo. Uno, el conocimiento de la independencia, el rechazo y el saber que los españoles tendrían que pedir perdón también está en el puntaje mayor. Centroamérica está avanzando en despegarse de la injerencia de otros países hacia sus propias decisiones. Y en ese sentido, estar orientados a un modelo de cultura de paz, de seguridad, de combate a la pobreza. La encuesta fue realizada a inicios de septiembre en todos los países centroamericanos. Se efectuó de forma presencial. El estudio de opinión tiene un margen de error inferior al 5%. Pablo López, TV Noticias.